Hola que tal gente, bienvenidos a un episodio mas de Assassin's Creed Unity Este, ya iba a la misión pero acabo de ver una casita que no esta reformada Entonces, se acuerdan que ando con problemas de dinero Pues, pues ahora voy a ver Voy a ver, así que un asesino también debe de chambearle, ¿no? También debe de obtener ingresos Y vamos a ver que pello con este, a ver si me alcanza, cruza los dedos Café de Marais, no tiene suficiente dinero para reformar este café Los dedos de café aumentaran Pues sí, pero ¿cuánto barro hay que invertirle, güey? ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 1610, ¿cómo chingados va a llegar eso? Pues ahorrale, papá, ahorrale 5 mil pesotes, bueno francos pues 5 mil pesos, pinche fe de lobo naco Ok, bueno, pues vamos a la misión entonces Me da dinero haciendo estas madres de embestir al ladrón y ese pedo Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Nomás que Arno baje No es muy fácil bajar de acá ¿Qué tal? Buenas tardes Ah, el pinche imbécil se va tropezando A ver, ven para acá Necesito ganar dineros Ven, ven, ven Listo Completa 4 de 15, güey Bueno Está bueno pues A ver si nos podemos acercar por arriba Para que la arena así se apantalle de Oh, y mira, ya es asesino Mi, mi güey Que vuelva a decir Ese es mi güey Güey, güey Güey, güey, güey Eh, ok Entonces Vamos para acá abajo Güey Ah, ok Si era por abajo, que idiota Errores Los fedelobos también tenemos errores Misión de dificultad alta Compra habilidades, arma a su equipo Para mejorar el nivel ¿Quieres que compre? No tengo dinero No tengo dineros ¿Cómo quieres que compre Si no tengo dineros? ¿Elis? ¡Elis! ¡Elis! Malita sea ¿Dónde era? ¿El Hotel Boasé? ¡Me habla! ¡Correle! ¡Correle! Porque van a matar a tu vieja, güey Está cerca, está cerca, está cerca No hay problema Está cerca, está cerca Está cerca Vamos, güey, vamos, vamos A ver si no regañan otra vez a... A Arno, eh A ver si no lo regañan otra vez Porque sí Debería ir a pedir permiso Y después ver qué onda Y va a proteger a su amada O sea, sí es Sí es un pedo de personal de este cuate Un asesino Debe ser como un Jedi No debe tener sentimientos No debe No debe Vamos a matar a este güey Vale, le puse una vez ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Cállate! ¿Cómo que estoy haciendo aquí? Estoy... ¡Protegiéndote! Nena, estoy protegiéndote Mira, mira Debo registrar... ¡Oh! Defínate, 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 nena Tú puedes Cuidado Cuidado, cuidado Que me voy a detrás Necesito piel dura Por detrás Por detrás No eres puñado, güey ¿Viste cómo defendí a mi nena? ¡Cállate! ¡No me grites! Vamos a matarlo No por... No por querer matar a mi nena Órale Oh yeah ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Messi en la Fani? Está muerto ¿Cómo? ¡Uf! ¡Vente! Luego hablamos Nena, corre Corre, nena Corre, nena Corre, nena Corre Ándale, mira Ya se sabe arrastrar a la nena Muy bien Por aquí no se puede Procedemos Vamos A ver, atarántalos Atarántalos Atarántalos, conecta A ver, atarántalos Hay que defender a la nena La nena se sabe defender Pero, tiene a dos ¡Oh! ¡Ay, hijos de la chingada! ¡Aguas! El I se sabe defender El I va bien ¡Ay, que la chingada! ¡Oh! ¡Aguas! A ver, güey Métase conmigo Con la morra, no Pero la morra Está con uno Y está perdiendo sangre ¡Ataquen mil veces! ¡Cáise, cáise, perro! ¡Muy bien! ¡Muy bien, nena! ¡Muy bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos a saquear a este güey! ¡Oh! La nena Sí los mata, güey ¿Qué ocurre? No, no estoy segura De cómo salir Subiré y echaré un vistazo ¿A dónde? 50 francos Medicina ¡Atrápelo! ¿A quiénes van a atrapar, güey? 1.700 Bueno, ya me faltan como 3.000 nomás Para mi casita, ¿no? Para tener un cafecito Para que tenga ingresitos Ok, aquí tenemos a malos ¡Admítelo! Te perdiste Ahí tenera Dando tiempos invernos y así ¿Y así me tratas? Podríamos ir A ver, ¿dónde está la salida primero? Antes de buscar unas Ok, aquí está la salida Podemos ir por aquí a la derecha No, no, no Por aquí Ok, tenemos aquí a un enemigo ¿Por dónde? Ok, ahí tenera Me estoy concentrando Ok, podemos ir por este lado Ahí hay menos enemigos Bueno, ahí hay dos Esperándonos como pendejos A ver, aguanta Esa puerta, ¿dónde nos lleva? Tengo una puerta que está aquí Esa nos lleva directo A ver Y nada más hay que luchar Con dos güeyes Podríamos ir por aquí A ver, nena Interactuar Vamos a ver si la chapa Nos deja ¿A dónde vamos? No, mami Está muy cabrona No, pues ya pa' qué Vente, vamos por acá No dejen que escapen Si pendejo A ustedes ni siquiera Los voy a voltear A ver Tito, 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 tito. Hola ¿Cómo estás? Sí Que te calles, nena A ver Vamos a venir escondidita Escondidita Sin decir una palabra Mira, mira, vamos a Este Vamos a distraer a estos weys con petarditos ¿Y cómo salimos de aquí? Que ahí voy, pues en eso estoy Vete, 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 vete Fui yo, fui yo Ahí se culo ¿A dónde vas, nena? ¿A dónde pitos vas? Nena, no me digas Que estás luchando ¿Y cómo salimos de aquí? Nena, ven para acá, carajo Puta madre Con esta vieja ¡Morra! ¡Ven para acá! No, 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 nadie A ver, a la morra no le hacen daño ¿Qué onda con la nena, eh? Creo que están violando ya a la nena Pero bueno, eso se la gana por tonta Sí está peleando la nena Tenía que ser Tenía que ser la nena ¿Y cómo salimos de aquí? Así Así se sale, así Con cautela No luchando al idiota Venga, morra A ver, vente para acá Te digo, está chido que tú vayas a ser mi esposa Pero no está chido que peleemos juntos Pero bueno, podemos saquear a estos weyes ¡Ahí voy! Estás pregunte y pregunte Mira, pobre cuate Este wey sí murió Ya ves, pudiste ahorrarte El matar a tres vidas Ya no están en este mundo O sea, estos weyes ya no están Pero bueno, me diste granadas atordidoras Que es lo bueno ¿Cómo salimos de aquí? ¿Quién sabe cómo pitos? Por acá, por acá, a ver Mira, sí, sí es por aquí A huevo que es por aquí ¡Venteámonos! Dos de ellos, adelante Ocúpate de ese Yo me encargo de su amigo Ok Ok Vamos, vamos, rápido ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Ahora qué? Demasiados para encontrarse Tendremos que ayudarnos Acaba con ellos sin hacer ruido A ver, la nena ya se está adelantando, eh La nena no pierde tiempo ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo, Arno? ¿Qué estás haciendo, Arno? Te dije que sin ruido Pues creo que ya están todos Todo despejado Aunque viene un grupo más grande A ver, nena Está la nena Está la nena No, 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 no viene nadie No pasa nada A ver, ven A ver, ven, güey Mira, güey, ven ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Dónde hay tiradores? Los veo Quizás tengas un ángulo mejor desde el techo Bueno Vamos al techo Blanco ¡Ajajaja! 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 Buscamos a una mujer La peli roja Armada con espada y pistola Puede que no esté actuando Creo que me acordaría Ya que decir Rápido, rápido Ok Estamos haciendo un buen desempeño de esto Mira, hay un güey ahí arriba Se supone que la nena Tendría que matar a este güey Pero no lo mata Mira, mira La nena está rifando ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Por qué estás disparando así, cabrón? ¿Eh? ¿Eh, güey? Ven Lo voy a matar Tantito Larguémonos de aquí Larguémonos de aquí Ok Estamos con la nena Qué bueno Qué bueno se siente volver con la nena Uf, uf, uf La nena Arriba las pelirrojas, ¿no? No pueden estar muy lejos Encuentren Vete Yo los distraeré Confía en mí Ven a verme mañana al café Te lo explicaré todo Estás loco Ahí estaré Quizá llegue algo tarde ¿No sí? ¡Ah, caray! Mata a los perseguidores ¿Los debo de matar? Escapa de los rufienes Ok, mata a los perseguidores Y ahora tengo que esgabar O sea, el juego dijo No, no seas pendejo, güey Chile, no te enfrentes En todo sello Ya me voy Ya me voy ¡Oh! Ok Con qué disparos, ¿verdad? Disparos, ¿verdad? No hay por aquí un elevador ¿Por qué Arno corre tan lento? Ah, qué chingón el baile Qué chingón ¿Cómo bailan? La pucha medieval A medida Recuerdo completado Vamos a calificar este recuerdo Nada más lo vamos a calificar bien Porque No lo pienso repetir Dímelo Ganaste un trofeo Reunión secreta ¿Por qué chingón me estoy metiendo aquí? Capucha medieval a medida Una capucha medieval Hecha a medida A ver Ah, esta es la capucha medieval Ahora le pus me la quedo No más para variarle tantito ¿No? Ok Hay que ir a la siguiente misión Galería de recuerdos Desbloqueaste un nuevo recuerdo En la galería de recuerdos ¿Por qué? Sí, porque tú eres muy fe de lobo Así decía Así decía Así decía Pero Ok, pero no gasté dinero ¿Verdad? En revista ingresos de café Tioti adicionales Ahora tiene 60 en el cofre 60 Necesito cientos Tal vez reformando más Bueno, hay que ver cuánto se junta Porque ya reformé el segundo piso Si no pasa nada nuevo Pues mejor No le metemos más a ese Mejor ahorramos otro ¿No? Digo Mejor ahorramos para otro Y así Y así Porque Tito, 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 ti Tito, 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 ti Tito, 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 ti Me gusta la música de las Hasys Credo A mí me gusta mucho la música de las Hasys Credo, güey Está bien chida Oye Oye, qué cabro Ok Ven, 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 güey Ven, ven, ven Mira, te voy a abrazar en el suelo A huevo De paso, ¿no? De paso 5 de 15 Para que nos den dineros Para que ahorremos en dineros Quítate, pendejo Vista de águila, sacar arma Parkour abajo Parkour arriba No, no quiero nada Fíjense, eso Cuando yo estaba ahorita Protegiendo a la nena Que hubo una parte en la que Arno se puso medio loco Que hizo una cosa Que no quería hacer yo Que se trepó Cuando yo quería pasar nada más Una bardita Y que grité Arno, ¿qué estás haciendo? Eso Eso, gente No es un bug No sé No se vayan con la idea De que No mames Pinches Es Credunity Eso Es algo que yo he visto En todos los Assassins No hay Assassin En el que yo no haya visto eso Gente Que el Assassino Haga otra cosa Que no tenga nada que ver Con la acción Que le estás indicando O que tengas intención de hacer Entonces Ahí no le tiré No le tiré Otra cosa Ya es la cara Que han descubierto En Arno Que es carne pura Y ojos grandotes Esa sí Esa sí es un bug Para que vean Uy Quítate nena Páguese Páguese Dice A ver De paso Vamos a reformar Tantito Vamos por las ganancias Primero Vamos por las ganancias Primero ¿Qué tal va creciendo El café chingón? Sí, pues gracias a mí Gracias a mí Vamos por las ganancias Recoge tus ingresos 60 de 80 Pues no hay tantos ingresos Celestín Gracias a Dios ¿Estás bien? Buena cosecha hoy Claro, monsieur ¿Por qué no iba a estarlo? Misiones de café Theater Clubes sociales Arquitos Contenidos del cofre Me preocupé Ingresos actuales A ver Planta baja Está hablando Freezer Si se dieron cuenta Eh Mejor visuales Y nueva misión No No tengo que comprar Ay, no se preocupe por mí, monsieur Conozco suficientes atajos Y callejones Para evitar problemas Sí, nena Sí, sí Como digas Se la está ligando ¿Sí vieron? ¿Aló? ¿Aló? Pero ya hay mucha gente por acá Entonces ¿Por qué me dan 80 nada más? Bueno, vamos a jugar Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con esta nena? A ver si la podemos encontrar aquí Y podemos tener Un acercamiento al delicioso Hoy la asamblea anuló el derecho Exclusivo de cazar a la nobleza Ahora cualquiera puede cazar cualquier cosa No Bueno Bueno Has estado muy ocupado Buscando al hombre que asesinó a tu padre Sí Buena suerte Ha matado a la mayoría de mis aliados Ha intimidado al resto para que se callen Estoy igual que hace dos años Lo he visto ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde puede encontrarlo? No estoy seguro de que sea buena idea Quiere matarte, Elise ¿Y qué? ¿Quieres protegerme? Quiero ayudarte La hermandad tiene recursos Hombres No lo dirás en serio No confío en los asesinos Y confías en mí No he cambiado tanto, Elise Soy el mismo chico Que distraía a los cocineros Mientras robabas comida El mismo Que te ayudó a saltar el muro En aquel huerto plagado de perros De acuerdo Llévame a tu hermandad Escucharé su oferta Oferta quizás sea excesivo Pues bueno La nena aceptó La nena aceptó Y eso es bueno en una mujer Es bueno que haya aceptado a la nena Porque fíjense que Una nena que es terca Y que no se presta a hablar ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, no, 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 no Una vez yo conocí a una nena Que no se presta a hablar No, no, híjole ¿Para qué te cuento? No, no, no Los problemas que metí No Ya, pues ya me callo Esa es Maldita templaria ¿Pero qué hace? En serio Son un poco paranoicos En cuanto a la seguridad Dos giros a la derecha Setenta y tres pasos Una escalera de bajada Izquierda y derecha ¿Se me olvidó algo? ¿Y ahora qué demonios hiciste, Soquete? Los templarios han ordenado su muerte ¿Y decides traerla? La hermandad tiene recursos Hombres ¡Cállate! Vaya ¿Quién nos visita? Aló Mi nombre es... Oh, por el amor de Dios Es ridículo Quítenle la venda Mi nombre es Elise de la Serre Mi padre era François de la Serre Gran maestre de la Orden Templaria He venido a solicitarle su ayuda Continúe Mira, vos ¿Debemos volver a discutir esto? Debemos Y lo haremos Maestro de la Serre Si no aprecias la conveniencia De que la hija de François de la Serre Nos debe un favor Temo por nuestro futuro Continúe, mademoisois de la Serre Ah, ya vamos No son los hombres a los que recurrirían normalmente, Messier Pero mi padre ha muerto Al igual que mis aliados en la Orden Si debo acudir a los asesinos para vengarme Que así sea ¡Hablar, mi trasero! ¡Esto es un truco! ¡Para hacernos bajar la guardia! Deberíamos matarle y enviar su cabeza como advertencia Belek ¡Basta! Obviamente esta discusión debe mantenerse en privado Si nos disculpa, mademoiselle de la Serre Por supuesto Ah, no Deberías acompañarla Seguro que tienen mucho de qué hablar ¿Estás bien, ciudadano? Ok Deben discutirlo en privado Y está muy bien Está muy bien Ok Salió casi tan bien como esperaba Tal es tiempo Mirabó logrará convencerlos ¿Crees que lo encontraremos? ¿Después de todo este tiempo? Su suerte no durará por siempre Falsuaya Claro Falsuaya ¿Pudiste desayunar esta mañana? Si yo también quiero ¿Por qué? Por el amor de Dios No insistan ¡Eliz! ¿A dónde va Eliz? ¿A dónde vas? A ver ¡Niña! ¡Espérame! ¡Esta madre se me fue! Estoy ayudando a esos güeyes Y se me fue ¡Niña! ¿A dónde vas, niña? ¡Esta madre! ¡Esta madre! ¡Esta morra! ¡Esta morra! ¿Quién sabe qué tiene la cabeza? ¡Más despacio! ¿Por qué no nos dices? ¿Por qué nos dices? Oye, fíjate que esto y esto Ya corres y ya vamos rápido si quieres ¿A dónde vas? Bueno, ya te alcancé Nena, ¿a dónde vas? Vas muy rápido ¿Qué estás haciendo? Esta nena es ligerita, ligerita Mira cómo va corriendo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Maldita ¿Se vas por unas flores para mí? ¿O qué onda? Nena Mírela A ver ¡La madre! ¿Nos te oriaste nomás? ¡Nena! Mata a los criminales Otro Otro evento A ver, ven para acá ¡Eliz! ¡Eliz! Voy matando a mi camino ¡Pero ven! ¡Oye! Ok, la niña se echó a correr en chinga ¿Qué estás haciendo? ¿A qué viene eso? Porno François Jermont Era el lugarteniente de mi padre ¿Cómo? Fue expulsado de la orden Cuando yo era niña Algo sobre unas ideas Totalmente heréticas Y Jacques de Molay No estoy segura Pero debería estar muerto Murió hace años ¿Alguien se lo ha dicho? Tengo interés En hacerle unas cuantas preguntas Yo también Yo también Ok, bueno Pues vamos a Investigar el taller Pero hoy con la nena Bueno, pues ella Ya lleva la batuta Yo creo que vamos a empezar A pelearlo, idiota, ¿verdad? Vacío Protege al civil Ya, no mames Ya también Arriba Ahí es donde estaba su taller Vamos Vamos al taller Quizás ni siquiera sea el mismo Jermont Alto Pelo gris Ojos de colores distintos De acuerdo Quizás sí sea el mismo Jermont Tienes punto de sincronización Sin gastar Ve al menú de personalización De personajes Y asígnalos Yeah Parece que no hay nadie No hay nadie No hay nadie, nena ¿Qué hacemos, nena? Mi nena A ver, tal vez tengo que Investigar el taller Por aquí Elis Hola ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? ¿No se murió? ¿No se murió? Uy, cabrón Aguanta, aguanta, aguanta Oye, elis A ver, elis Y si me ayudas Chinga La madre Elis Está haciendo bien Este wey Este wey Este wey y yo Cámara Oh Oh, maldita sea Carajos Los duelos Se están poniendo Cada vez más difíciles A ver ¿Dónde puedo comprar cosas? Me supongo que Debo de comprarlas Con el wey Que vende cosas Ok Esa va a ser La próxima parada Buscar un wey Que vende cosas Parece que no hay nadie Sí, pues parece Vamos a enloquecer Al próximo que venga Ok Pues vamos a matar Al primer Este pendeje Ven para acá Ven para acá Ven para acá Animal ¿A dónde vas? Espera No te escondas Gusana Ya voy, ya voy Aguanta, aguanta Debo darte un dardo Ahí está No le di al wey No le di Puta madre Puta madre Ah, maldita sea Tu pinche madre Toma Ah, hijo de perra Desperdicie dos Wey Desperdicie dos Wey A ver cabrón Ya Ya Cállate Sus dientes Revolucionarios Están contados No, para Estoy yo, nena Estoy yo, nena Ya me deciste de uno Y tú te deciste de otro Muy bien Ven para acá, animal Ven para acá, animal Ven para acá Esta madre Pinche wey Escurriciso Mírenlo Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Vente para acá Vente para acá ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso, eh? Parece que no hay nadie Como chingados no va a haber nadie, cabrón Como chingados no Ahorita Es su buena esta táctica de Matar a este wey que está acá Así nos libramos de un wey No me digas ¿Es una trampa? No eres traidor Sí, petejo, ven Vaya, vaya Miren quiénes son Cállate, cállate, animal Mátelo Mira, mira Lo que puedo hacer, nena Atácame, atácame, wey Atácame Que me ataques, petejo Madre Aguas Ese wey Chistes, ¿no? Chistes Chistes, este, franceses Tren Autriac O sea, me está diciendo petejo La madre, wey Soy pésimo Haciate perra A ver, animal No quiero escapar Te quiero matar Oh, mames Este wey Aguas ¿Por qué? ¿Por qué se va la cámara así, wey? ¿Cómo quieren que vea los Destripar a traidores como tú Es mi propósito en esta vida? ¿Cómo quieren que vea Los ataques que vienen Si la pinche cámara No, seas idiota Otra vez Vale, mal Tengo que matar a ese wey primero Tengo que matar a ese wey primero Ese wey es el primero Que se me va a venir encima Cámara Cámara, gente Cámara Venga, pues de este lado Ay, ahí viene Es ese wey El hijo de su pinche madre No me digas ¿Es una trampa? No es una trampa Estos weyes andaban por acá Mente, cabrón Eres el primero Que se murió, pendejo Oh, Dios Bien, ya maté uno Ya maté a un Elise Bien, que estuvo chingo en ese Estuvo chingo Ya saben, cuando estén en esta misión Ah, lo van a matar, wey Ve, ve, ve Vaya, fue vigorizante Como aquella vez en Marsella Esta vez con un poco más de sangre Aquí no hay ni rastro Debe imaginar que su farsa no se sostendría Y lo volvemos a perder Quizá no Sigamos buscando Cerrada Quizá podamos Hacer eso Bueno, por eso el recorrido oficial no pasa por aquí Arnaud Mira Es él El canalla que mató a mi padre Debemos decírselo a Mirabó ¿En cuánto? Me ocuparé de esto Nos vemos en la hacienda de Mirabó Hay que ayudar a esta nena Ok Agállate ¿Puedes verlo? Viste que chingona, wey En la ventana del otro lado Si le voy a dar Cuidado Listo Vete, wey, si le voy a dar También desperdicié ¿Vieron cómo desperdicié a una? Una bien a lo imbécil ¿Verdad que sí, pentejo? Mantar y matarse Ok, ok, ok Vamos por aquí Ok Ok Muchís, wey No, no, no Bájate, bájate ¿Qué chingos estás haciendo? Sí, a huevo Tenía que ser Tenía que ser Arno Arno cagándola O de nuevo De nuevo el pendejo No, sí Míralo, míralo, míralo Estás haciendo otra vez mamás Quiero saltar de aquel lado Arno A ver Bueno, vengo para acá Cerdo asesino Pinche cabrón ¿Dónde están? Ok, uno está acá arriba Uno está acá arriba No, 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 no Déjate caer al balcón, wey ¿El balcón? Anda, este wey tiene público Ven para acá, wey Este wey tenía público A ver cómo le disparan a Arno Falta este wey Falta este wey Falta este wey Falta este wey Arale, una, dos Y, wey Listo Disparas en la cabeza No, pues cómo quieres que haga Disparas en la cabeza Califica este recuerdo Estuvo bien Porque estuve le echando Al lado de mi nena Hola, ¿me recibes? Hiciste un trabajo excelente No encontraste François Thomas Germain Gran maestre de los templarios Y además un sabio Según nuestros datos Es el segundo sabio Que asciende al rango más elevado Una tendencia preocupante Hasta que sepamos más sobre Germain Sigue con Arno Quizás sobrevivió al gran maestre Y pueda llevarnos hasta su tumba Desconecto Ok, gente Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo En este episodio Espero que lo hayan disfrutado Que se hayan divertido Con mis mil muertes Voy a dejar una meta de likes De mil Mil likesitos Para que yo suba El siguiente El siguiente episodio De Assassin's Creed Unity Por mi parte ha sido todo, gente Muchas gracias Bye Bye